Vamos a conectarnos con otro de nuestros aliados, con el Chiqui Vlogger, quien hoy se fue a los alrededores de la Terminal de Transportes de Cali, donde permanecen varios migrantes en esta zona que se ha llenado nuevamente precisamente de esas personas que están llegando, buscando mejores oportunidades, sin embargo, no tienen un espacio donde vivir, donde quedarse. Chiqui, ¿qué está pasando? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Caterine, Gerardo, muy buenos días. Gracias a todos nuestros seguidores de 90 Minutos. Bueno, hoy es viernes y hoy quiero desearles a Caterine, a todas las niñas que sean parte de este equipo de trabajo y a todos los que nos siguen, a todas las que nos siguen a través de estos plataformas digitales, un feliz Día de la Mujer. Bueno, dentro de la materia, no estoy en Miami, se ve un bonito fondo, pero realmente estoy acá en la glorieta de la Terminal de Transportes de Cali, donde hay una fuente donde sus aguas están putrefactas, pero realmente no es eso lo que nos trajo hoy aquí. Es los inmigrantes, toda la gente que está hoy en este sector de Cali, viviendo prácticamente. Ya les vamos a contar, vamos a hablar con ellos, que les cuente un poquitico su realidad y por qué están aquí en esas condiciones. Y esta es la panorámica. Nos encontramos con una migrante venezolana, aquí le damos la bienvenida a 90 Minutos. Muy buenos días. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Joana Hernández. Joana Hernández. Bueno, Joana, ¿de qué parte de Venezuela vienes? De Caracas. De Caracas. Joana, contanos un poco de esta situación que estamos viendo hoy aquí, que hubo mucha gente con carpas y que están levantando para salir de pronto a rebuscarse el día a día. ¿Cómo viven ustedes? ¿Cómo pasan la noche? ¿Y qué hacen cuando se levantan? ¿Para dónde se van? Mira, oye, la noche la pasamos mal. No tenemos seguridad aquí. Si nos quedamos dormidos nos pueden matar, nos pueden robar lo poquito que tenemos, lo poquito que nos regalan, medio nos regalan. Aquí hay madre, hay niños que están enfermos. Tenemos que hacer cualquier cosa pues para ganarnos el día a día. Pedimos, incluso ya trae ahí una ONU, no tenemos ni ayuda de ellos. Aquí nadie nos da comida, incluso para bañarnos aquí. Mira, este es un pozo infectado y no nos podemos bañar. Hace un llamado 3 de 90 minutos muy respetuoso a la alcaldía municipal para que pueda dar a ellos de punto de viabilidad a un hogar de paso mientras ellos pues cojitan su manera digna de vida. Un abracito para todos. Nos vemos y nos despedimos por 90 minutos desde las calles de Cali, Chiquiú.